Hoy estamos acá en el Colegio Don Bosco Salesiano, en la sede de San Roque, en Barranquilla. Estamos dentro del programa de Más y Mejor Infraestructura para la Educación, cumpliendo lo que para nosotros es un sueño, es lograr crecer de una manera nacional. Estamos en el Departamento del Atlántico entregando una mejora en cuanto a la parte de la cancha deportiva. Acá podemos observar que la cancha hace un año estaba en condiciones irregulares, no tenía buenas condiciones para correr, se presentaban accidentes. Entonces, parte de nuestro apoyo a la educación es en la mejora de la infraestructura deportiva. Manejamos infraestructura deportiva y en algunos colegios también hacemos apoyo a las baterías sanitarias. Estamos muy contentos porque estamos directamente apoyando a más de 600 estudiantes que asisten en la jornada diaria acá en la ciudad de Barranquilla. En el día de hoy me encuentro aquí para agradecerles a la Fundación Mundo Mujer por esta hermosa cancha que nos han brindado. Gracias realmente porque para nosotros es un lugar muy importante. Nosotros como salesianos, lo que es el patio es muy importante a nosotros para jugar, para ser amigos, para socializar. Entonces realmente le damos muchas gracias por este hermoso lugar que nos han brindado. Un saludo para la Fundación de Gratitud por esta maravillosa obra que han hecho aquí en nuestro colegio, en Barranquilla, Centro Social Don Bosco. Los beneficios sobre todo son para los chicos, que es lo que buscamos, su bienestar. Oficialmente nuestro colegio tiene 3.000 estudiantes, 3.050 estudiantes, entonces son los beneficiados. Y adicional a ello tenemos un espacio de compartir los sábados en las tardes que nos implica unos jóvenes que también vienen a la institución, entonces el número es bastante grande. ¡Gracias!